Comenzamos los deportes contándoles que aún cuando no jugará contra Chile, Antonio Valencia también asistió a la primera práctica del elenco tricolor en completo. La cita fue a puerta cerrada en el Estadio Olímpico Atahualpa. Nuestra compañera Miriam Zambrano con los detalles. Llegaron apurados y sin intenciones de hablar con la prensa. A las 15 horas 30 de este martes, el bus de la selección se estacionaba en las afueras del Olímpico Atahualpa, en donde los medios ya esperaban el contacto con los jugadores. Antonio Valencia, referente tricolor y baja sensible ante Chile, se tomó unos segundos para recordar la importancia del apoyo fuera de la cancha. Este donde esté, siempre el apoyo para mis compañeros, ahora más que nunca lo necesita, es un partido importante y necesitamos ganar. Cristian Benítez también dio declaraciones, aunque algo apurado. Creo que hay que enfocarnos bien y hacer desde el primer minuto las cosas bien para poder ganar. Este primer entrenamiento de la selección ya completa se desarrolló en medio de la expectativa de la prensa por conseguir tomas de lo que sería el trabajo de la tricolor. Lo que fue prácticamente imposible, pues la disposición estaba dada.